Buenos días, desde ayer la policía andaba queriendo intervenir o como que los muchachos caeran en su juego, ¿verdad? Pero como yo estuve aquí apostada con ellos todo el día, no pasó nada, nada que lamentar. Hubo un muchacho que se golpeó y le golpearon la champinilla y bueno, como yo estaba ahí presente, cada vez que se quería entrar en aglutinamiento con los muchachos, la autoridad, yo siempre estaba ahí participando, apartaba a mi gente y la policía se hacía a un lado, ok, pero en la mañana fue hoy muy complejo, muy difícil y ellos hicieron su retén y cerraron el paso y no dejaban pasar a los medios ni a las demás personas que venían en tránsito. Debido a eso me llevaron 13 personas detenidas, como los muchachos no incurrieron en ningún delito, ¿verdad? Porque ellos estaban protestándose pacíficamente, fueron sueltos, pero nosotros vamos a tomar las acciones correspondientes porque estamos en un país de derechos, somos libres de manifestarnos, de pedir lo nuestro. Nosotros tenemos unos derechos que el Estado y el gobierno los da, la Constitución lo dice y nosotros los hemos estado exigiendo en la calle, porque formaron un Consejo Asesor el 25 de mayo donde nosotros no somos miembros, pero no nos importa que no seamos miembros. Nosotros no queremos estar de adorno en el Consejo, ni queremos ser parte de algo del gobierno, no, por supuesto que no. Nosotros lo que queremos es que al sector transporte se le arregle la problemática. ¿Y ustedes se van a hacer manteniendo en el paro? No, los muchachos estoy esperando yo que se vaya el último, que vayan a desalojar, que vayan a descansar, porque nosotros vamos a seguir trabajando. Lamentable y horrible y, ¿cómo se llama? Desvergonzar a una policía, que son cobardes, son cobardes, porque una policía que viene con tanquetas, viene con todo un ejército para cuatro personas que somos nosotros, para desalojarlos. No, nosotros tenemos esa ideología que es el diálogo, es la mejor filosofía que existe en el mundo, para que usted y yo y el gobierno los pongamos a arreglar los problemas nuestros. Y ellos vinieron con la fuerza. Y no es cierto que nosotros habíamos parado, habíamos cerrado la calle. No, ellos la cerraron, ellos la cerraron, en las dos puntas, lo que es el río El Hombre y lo que es la posta de Támara. Porque yo fui a hacer un rondín con mi carro, en mi carro, por ahí está un carro negro. Entonces yo fui a hacer un rondín en la mañana, como a las dos de la mañana, y ya estaban ellos ahí. ¿Ya estaba todo planificado? Estaba todo planificado para ellos. Yo les decía a mis compañeros a las cuatro de la mañana, les digo, miren, yo voy a llamar a los derechos humanos porque quiero que estén aquí, porque nosotros los van a desalojar, porque a las seis de la mañana los van a desalojar. Antes no pueden porque la constitución no lo permite antes de eso. Yo conozco las leyes, yo sé qué es la constitución, sé por qué estoy aquí. Y el hecho de estar aquí, si yo tengo mi hamaca ya afuera para estar durmiendo. Pero por eso ese amor del transporte, porque yo estoy en el transporte desde 1980.